Y hoy quiero hacerles saber a los verdaderos hijos de Dios que no hay ningún intento de maldición que los pueda dañar. Están completamente protegidos por la sangre de Jesucristo como un pueblo muy especial escogido por Dios. El pueblo de Israel, los que habían salido de la esclavitud de Egipto, llegaron a Moab. Acamparon junto al río Jordán, frente a la ciudad de Jericó. El rey de Moab, llamado Balak, tuvo mucho temor de los israelitas y envió mensajeros ante Balaam, pidiéndole que maldiga a este pueblo, los israelitas, con el propósito de echarlos de su tierra. Pero cuando Balaam, el profeta, consulta a Dios, este le dice, no maldigas a este pueblo, porque es un pueblo bendito. Esta historia es larga y la pueden leer ustedes en los capítulos 22 y 23 del libro de Números. Pero la conclusión final es que Dios le da la orden a Balaam de solo bendecir a los israelitas. Porque Jehová está con este pueblo, porque lo ha sacado de Egipto y contra ellos no hay agüero, dice la palabra. Contra ellos no hay maldición que sea posible. Hoy les relaté esta historia especialmente para que entiendan que el pueblo bendecido por Dios, como es el caso de la iglesia, no hay nada ni nadie que pueda maldecir a un bendecido por Dios. Algunos dicen, cuidado, este brujo los puede maldecir. Mentira, contra un hijo de Dios no hay, repito, ni nada, ni nadie que los pueda maldecir. Balak, Balak intentó pagando a Balaam que maldijera a los israelitas. Pero la orden que Dios le da es que solo pronunciara bendición. Sin embargo, los demonios pueden manifestarse en los hombres. ¿Por qué hay personas que critican, que calumnian, es decir, acusan a otros mintiendo? Pero, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué los acusan falsamente? ¿Por qué hay detrás de eso demonios que están obrando sobre ellos? Y hasta algunos de esos se creen cristianos, pero no se dan cuenta de que en realidad están influenciados por los mismos demonios. Sin embargo, quiero hacerles saber que ustedes, si son verdaderos hijos de Dios, no tienen que tener ningún temor porque la sangre de Jesucristo ya los derrotó en la cruz del Calvario. El mal se origina en una vida, pero una vida mala, la cual está encabezada por el mismo diablo. Es un espíritu que está actuando para el mal de la humanidad. Es un espíritu condenado por Dios. Es un espíritu maldito. Hoy quisiera dejar en claro que quien tiene tanto potestad para bendecir como para maldecir es solo Dios. Y el diablo, Satanás, no tiene potestad para maldecir porque él es un maldito, es un maldito por Dios y obra solo para hacer el mal. Queridos hijos de Dios, es necesario que sepan que Satanás nunca va a poder maldecir lo que Dios ha bendecido. Hay gente que en su ignorancia cree que Satanás puede hacerles daño, los puede maldecir. Pero hoy quiero reafirmar lo que la palabra de Dios nos dice, que él ya fue vencido en la cruz por Jesucristo. Por eso, el caso típico es el de Balak, este rey que quiso hacer maldecir el pueblo de Dios. Pero como dice ahí en Romanos 11.29, que los dones de Dios, así como su llamamiento, son irrevocables. Si Dios bendice, ¿quién podrá maldecir? Nadie. Sin embargo, quienes aún no han sido redimidos por Jesús, a estos los inspiran los demonios a hacer el mal. Sí, sí, son espíritus maldecidos por Dios. Hay personas que creyéndose espirituales pasan a su lado en una actitud de soberbia y creen realmente que son ungidos de Dios y menosprecian al humilde. ¿Quién es el que los motiva a proceder así? Sí, son demonios. Sin embargo, debemos tener en claro que a nosotros no nos pueden tocar, porque la sangre de Jesucristo nos guarda y nos protege. Como dice ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice así, Y vosotros sabéis que este espíritu de iniquidad ya está en acción en el mundo y tienen a muchas personas como esclavos bajo su dominio, bajo su poder. Pero Jesús oró por ti y oró por mí para que seamos guardados del mal, como lo pueden leer ustedes ahí en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Pero quiero también que sepan que aún que las personas que están bajo el dominio de esos espíritus del mundo, tal vez alguno de los que me escucha se ha dado cuenta a través del mensaje que él ha procedido mal, ha juzgado mal a los demás, los ha criticado, los ha calumniado. Bueno, hoy pueden ser libres y pedir perdón y ser rescatados de ese poder maldito, por ese poder del mismo diablo y los demonios por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, yo quisiera ahora para terminar, orar. Querido Padre que estás en los cielos, te ruego que ilumines a aquellos que han sido engañados por los demonios y han procedido mal y han dañado a tantos hermanos y hermanas fieles. Libértalos ahora, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Y hoy meditaremos, una vez más, cómo saber si realmente pertenecemos a la iglesia que fundó nuestro querido Salvador Jesucristo. Comenzamos, basados en una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos acerca de su persona. ¿Quién era él? Las respuestas de la gente eran muy variadas. Unos afirmaban que era Juan el Bautista y otros Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas que había resucitado. Pero, indudablemente, la confusión de la gente era muy grande, tal como lo es hoy. Así que Jesús les pregunta a ellos, a sus discípulos, ¿Quién decís que soy yo? Saben que uno solo respondió. Fue Simón Pedro quien le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo Pedro respondió correctamente que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. Él era el Hijo del Dios viviente. Era Dios mismo que se había manifestado en un cuerpo de carne y sangre como el nuestro. La respuesta de Jesús a la declaración de Pedro se encuentra en el verso siguiente. San Juan, capítulo 16, versículo 17. Y le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, sino mi Padre que está en los cielos. Saben que ese término que usó Jesús, reveló, es muy usado, no solo por Jesús, sino también por los profetas, por sus discípulos. Sin embargo, hoy, muchos no conocen el significado. Revelar consiste en dar a conocer cosas secretas. En este caso, hacer saber las cosas secretas de Dios a los hombres. Los otros discípulos no pudieron contestarle a Jesús, solo Pedro. ¿Por qué? Porque Dios mismo le hizo saber que Jesús era el Cristo, el Salvador, enviado por su Padre, Dios, que está en los cielos, para así otorgar salvación a la humanidad. Jesús le hizo saber a Pedro que su afirmación no procedía de una conclusión propia. Por esa razón le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue Dios mismo que le hizo saber que Jesús, y solo Jesús, es el Cristo, es decir, es el Salvador del mundo. En el verso siguiente, verso 18, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? Indudablemente se refiere a la revelación que su Padre le dio a conocer a él. Sobre esa roca, sobre esa roca, sobre esa roca, sobre esa base, Jesús edifica su iglesia. Y no sobre ninguna otra base establecida por los hombres, religiones de hombres, solo y únicamente por la revelación que Dios le dio a Pedro, diciéndole Jesús es el Cristo, es el Salvador. Y no hay ninguna otra posibilidad por la cual podamos ser salvos, y así integrantes de su iglesia, sin recibir esta revelación. Pero muy por encima de las tantas y diversas religiones de los hombres, está la iglesia. Mi iglesia, como dijo Jesús, una sola, basada en esta revelación, que él es el Salvador. Y si de él procede, entonces, esta salvación es eternamente segura. Nadie que recibe esta revelación, podrá dudar, porque ha recibido la fe que ha sido dada por Dios, a los hombres, una vez y para siempre, tal como lo enseña Judas en su epístola, en el capítulo 3. Ha sido dada por Dios esa fe, por lo tanto, la salvación no es por pertenecer a tal o cual religión. No, 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 no. Se ha liberado de este engaño. Es por recibir la revelación que tuvo Pedro, que Jesús es el Cristo, es el Salvador, único y suficiente Salvador. Él es quien fundó su iglesia y está integrada por sus escogidos. Gloria, gloria a su nombre. Señor, vamos a orar ahora a nuestro querido Padre Celestial. Señor Eterno, yo te ruego que estés orando en este momento sobre todos aquellos que están escuchando esta palabra. Que le traigas luz de lo alto. Que le reveles que realmente la salvación procede de tu Hijo. Que tú lo has enviado para que nosotros podamos obtener una segura salvación. Obra, obra, mi Dios, con tu poder maravilloso sobre las mentes y los corazones de quienes escuchan. Para saber que la salvación no consiste en las religiones de los hombres, sino en la revelación de tu espíritu. De que Jesús es el Cristo, único y suficiente Salvador de su vida. Amén y Amén. Te lo pido en el nombre de este Salvador maravilloso Jesucristo. Amén. Una vez más quisiera exaltar a nuestro Dios. Quien hizo todo lo necesario para que nosotros tengamos una segura salvación. Y lo hizo a través de su Hijo, Jesucristo. Muchos piensan que el Nuevo Testamento comienza en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Pero no es así. Jesús vino a cumplir con un antiguo pacto. Fue circuncidado, como todo israelita, guardó los mandamientos, celebró las fiestas solemnes, incluyendo la Pascua. Las religiones, por lo general, miran a Jesucristo antes de la cruz. Y no han podido entender que el Nuevo Testamento comienza después de la cruz. Hay un versículo en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, es el versículo 16. Que nos lo explica claramente de este modo. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse, primero, la muerte de la persona que lo hizo. Versículo 17. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solamente cuando ya ha muerto. Este verso bíblico nos muestra la eficacia del sacrificio de Cristo. Pues precisamente este es el tema de Hebreos, capítulo 9. Por lo tanto, podemos entender que el testamento de Jesús recién entra en vigor, como dice la palabra. Es decir, entra en vigencia después de la muerte del testador. Cuando el que hizo el testamento, muere. En este caso, Jesús. Así pues, el Nuevo Testamento comienza después que Jesús murió y resucitó. Habiendo de este modo sido constituido por Dios, sumo sacerdote eterno de los bienes definitivos. Tal cual lo dice la Biblia. Él ofreció su propia sangre para así obtener para nosotros salvación eterna. Sí, Cristo se ofreció en sacrificio para que de este modo nosotros podamos obtener el perdón de todos nuestros pecados. Cuando entendemos bien esta enseñanza bíblica, esta enseñanza nos aporta seguridad de la salvación. Primero, porque valoramos el sacrificio de Cristo Jesús en toda su magnitud. Y segundo, porque podemos apreciar que no podemos cooperar en nada para obtenerla. Este es el propósito de Dios, por un lado, asanos a entender lo indigno que somos para salvarnos. Y por otro lado, la misericordia tan grande de Dios, quien por su gran amor envió a su amado Hijo Jesús a este mundo para que Él, en obediencia, ofreciera voluntariamente su vida en la cruz. Como resultado de la comprensión de estas cosas, ahora nuestro compromiso es atribuir toda la gloria a Dios. Absolutamente atribuir toda la gloria a Dios y a su amado Hijo, quien se ofreció en el Calvario, para así establecer un nuevo pacto que nos da seguridad de recibir la herencia eterna, tal como lo dice el versículo 15. Así pues, las enseñanzas de Jesús son la redacción de su testamento, que debía cumplirse después de su muerte, la del testador, es decir, después de su muerte, la muerte de Cristo y resurrección. Cuando Dios lo constituye sumo sacerdote eterno y está facultado por Dios para absolver de todo pecado a quienes arrepentidos se acercan a Él, obteniendo así los beneficios de su sangre derramada en la cruz. En conclusión, no somos salvos por lo bueno que hemos sido. No, 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 no. Entiéndanlo bien. Somos salvos pura y exclusivamente por lo que hizo nuestro querido y amado Salvador Jesucristo cuando Él voluntariamente ofreció su vida en la cruz. No es maravilloso que no es lo que Dios hizo por nosotros. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo por medio de su Hijo muy amado, quien estableció así un nuevo pacto, basado en mejores promesas que el anterior. Para terminar, queridos hermanos y amigos, vamos a orar para terminar esta meditación. Querido Padre, queremos darte gracias por esta obra maravillosa que tú has llevado a cabo a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por este nuevo pacto, por poder entender que no es por nuestras obras, no es por lo que hemos sido fieles en obedecerte que tú nos salvas. No, 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 no. Lo sabemos muy, muy, muy bien. Pero también sabemos que a partir de su muerte y resurrección, tú has establecido un nuevo pacto, un nuevo pacto mejor que el anterior, porque se basa en tu gracia infinita, dado que tú nos perdonas todos nuestros pecados. Te ruego, Señor, que tú limpies el corazón de cada uno de los que hoy está escuchando esta palabra, que está creciendo y que está aceptando esta poderosísima obra redentora de Jesús, que llevó a cabo en la Cruz del Calvario. Gracias, 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 querido Padre. Te damos muchísimas gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias.